hola gente bueno yo no blogue nada no era la idea pero bueno surgió ir a comer a un restaurante en berazategui estamos a oscuras bueno ahora cuando lleguemos se va a ver un poquito mejor el maquillaje este que me hice lo grabé y lo voy a subir a instagram seguramente así que nada ustedes van a salir con nosotros que hace tanto no salimos así que nos van a estar acompañando esta noche bueno me reporto para que espero que se me esté escuchando vinimos a ver a sategui se llama la reina resto cena show va a tocar la banda que en la que está un amigo nuestro que se llama toli voy a dejar su instagram por acá para que ustedes lo vayan a ver canta divino no es porque sea nuestro amigo canta genial y bueno hoy va a ser un show acá que por eso vinimos a verlo y está bastante lindo el lugar el clima ayuda un montón así que les voy mostrando un poquito todo ah señoras señores los que están en allá delante los invitamos que vengan para este lado también lo vamos a recibir por por primera vez en este escenario el aplauso de todos ustedes aquí está toli su banda y esto es toli su banda vamos a hacer clásico de los clásicos seguramente ustedes lo conocen me van a ayudar me van a cantar conmigo esto empieza así escucha o a o 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 no gente ya llegamos como verán ya me cambié me desmaquille toda me salieron 80 granos grandes encima y bueno voy a aprovechar para hacerme mi rutina de noche digamos lo que hago casi todos los días y también voy a aprovechar para hacerme una mascarilla que es la que tengo acá que me recomendaron mucho que es la de excel me dijeron que era muy buena que es secativa para las pieles con acné como tengo estos granos voy a estar haciéndome la ahora y lo voy a compartir con ustedes así que vamos a comenzar bueno lo primero que usé fue para sacarme todo el maquillaje de toda la cara es esta la que compré los otros días de theatrical y para los ojos que me estuve poniendo delineador en gel y todo eso el bifásico de neutrógena que ya lo tengo menos de la mitad está súper gastado pero es muy bueno así que ahora voy a pasar a aplicarme la máscara y obvio con mis mates y por sí y Siento que hago así y tira y me duele porque se está secando. Así que nos vemos en un ratito. Ay Dios, me siento como una nonita. Bueno, esto ya está súper seco, así que voy a pasar voy a apoyar este toallón una parte acá, así me empiezo a sacar porque para grabarlos en el baño, la verdad, era mucha la fiaca entonces dije, bueno, me tomo unos mates, me miro mi serie que estoy viendo La Venganza de Analia y bueno, mientras me entretengo, así que vamos a comenzar yo voy a poner play la venganza de Analia Bueno, ahora que ya estamos, voy a pasar a... le voy a pasar mis... estoy con la estalita y con el mate a las... como las 5 de la mañana son y yo estoy acá como si... bueno, estamos en vacaciones, ¿no es cierto? así que podemos hacer estas cosas voy a comenzar con esto que es un Lip Care serum hidratante para labios tiene aloe vera, vitamina E y ácido hialurónico y es de todo moda beauty y me gusta bastante miren como lo tengo ya siempre me lo pongo antes de hacer algún maquillaje o cuando salgo maquillaje diario no algo tan potente y me lo pongo así y eso después se absorbe y listo bueno, eso es lo primero después lo que hago es ponerme este serum este es el volumen 1 que es el Balance si alguien usa este serum ¿me pueden explicar y ayudar para qué sería el 2? porque sé que está el que es volumen 1 y uno que es como verdecito que es el volumen 2 pero no sé si hay que tener los dos o se usa uno así que como ustedes son tan genial me van a ayudar tiene ya nada yo veo que todo el mundo se lo pone en las manos pero a mí no me gusta yo me lo pongo así así y así y ahora sí tengo la piel muy reseca y se me agrietó esta parte las aletitas de la nariz no saben me re arde y las cremas que me pongo es como que me me hace arder y se me hace todo como cascaritas blancas pero ahora debe ser para mí el cambio de clima porque no tenía así y ahora se me hizo así bueno me pongo el serum hasta el cuello y lo voy a estar dejando secar y que absorba bien así vamos con el siguiente paso bueno ahora lo que me aplico es este contorno de ojos yo les digo una cosa sinceramente lo vengo usando todos los días desde que lo compré y yo la verdad no siento mucho cambio me recomendaron mucho el de tortulán me quiero morir porque encima está re barato está a 400 y pico pero cuando yo lo fui a comprar no había ningún otro más que no sea este entonces bueno me traje ese bueno me aplico bien en la zona de la ojera porque después a la hora de ponerme corrector me queda muy reseca esta zona entonces la tengo que hidratar bien y además yo necesito sellarme el el maquillaje pero con la ojera muy reseca si lo sello tiene que ser caso muy especial que lo selle para salir pero si no no lo que pasa es que si no lo sello se me hace como los pliegues de corrector y no me gusta entonces bueno por eso quiero hidratar bien esa zona bueno y ahora que ya tenemos el contorno me voy a aplicar la crema que es esta yo no sé por qué a veces me pasa que me pongo la crema como en esta zona y me empieza a como arder y se me pone un poquito rojo no sé por qué será me quería comprar la rosa de esta pero todavía no la conseguí o sea en tiendas físicas no está la vi por internet pero estaba algo de 1900 pesos me parece miren uno dos tres no se nota mucho pero tengo cuatro granos espantosísimos y bueno y con esto me hidrato lo que es el rostro menos la zona esa de ojera que ya puse el contorno así que ahí no mañana me tendría que desvilar a cualquiera le contaba todo lo que tenía que hacer la fiva pero bueno ya para este verano veo que no llego pero para el año que viene me voy a hacer la depilación definitiva porque es algo que no tolero ya los pelos el celular está re loco se me gira todo para allá se ve mi ropa después me critican de que soy mugrienta bueno y ahí ya estaríamos ready estaríamos listas para dormir qué ojeras que tengo por dios tremendo y necesito soltarme el pelo allá porque me está doliendo mucho la cabeza no tolero nada en el pelo y bueno así es como queda mi rostro espero que eso miren ahí se ve wow duele encima más allá de lo que queda feo me re duele así que nada mis pollitas gente hermosa para todas las personas que me están viendo les mando un beso enorme espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal haciendo click que es totalmente gratis así podemos crecer muchísimo más y bueno nos vemos en un próximo video chau chau un próximo video